Decía Claudio a Mariano Bernstein, se trata de uno de los referentes de DeFabrica.com una de las opciones realmente muy interesantes que tiene la comunidad tandilense para llegar a esos productos serranos tan típicos. Mariano, buen día. Rodolfo, ¿qué tal? Claudio, buenos días. Muy bien, y ahí desde DeFabrica con los quesos Santo Padre, que son realmente maravillosos porque, a ver, de alguna manera hay que decir que son únicos en más de un sentido el tema de ser quesos que vienen de un tambo orgánico, ese es el primer tambo orgánico, ¿verdad Mariano? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Santo Padre es un proyecto que comienza en el 93. Fue la familia Antonuti, la familia que fue precursora de este tipo de alimentación, estamos hablando de más de 25 años, donde quisieron producir de forma diferente y armaron el primer tambo orgánico de la Argentina. Para explicar qué significa lo que es ser un tambo orgánico, y por supuesto nosotros tenemos nuestra fábrica de quesos, la realidad es que para poder llamar a un producto orgánico tenés que ser certificado, por una certificadora, cuatro, ahí en el país, y bueno, nosotros somos hoy el único tambo orgánico certificado y la única fábrica de quesos orgánico certificado. ¿Qué implica esto? Ahí le doy la palabra a Rodolfo. ¿Pero qué implica esto? Porque decir orgánico lleva todo un trabajo muy especial, bueno, que redunda en definitiva en la salud también de los que disfrutan de ese queso o de esos quesos, y que por cierto se está implementando mucho y está siendo muy requerido en distintas partes del mundo. Sí, lo que tiene que ver con producción orgánica, hay una normativa que se naza, o sea, declara, y básicamente tiene, o sea, para no hacerlo complejo, tiene básicamente dos principios. Tiene un principio que se llama bienestar animal, que es cómo tratás a las vacas, que tiene que ver justamente con todo el tema de tratamiento de las vacas, donde no puede haber ningún tipo de tratamiento farmacológico o que tenga que ver algo con cualquier tipo de químico, o sea, es 100% un tratamiento natural, en general cualquier tipo de mastitis que desarrolla la vaca, que es normal que lo haga, el tratamiento no se puede aplicar ningún tipo de antibióticos, ni de hormonas y demás, que eso tiene que ver con bienestar animal. O sea, la vaca está a cielo abierto, es pastoril, o sea, tenemos un plan alimentario para la vaca que es en base a diferentes tipos de pasturas, obviamente que a diferentes momentos del año hay que darle de comer diferente, justamente para que, por ejemplo, en invierno tiene que tener un plan alimentario y obviamente durante el verano es otro, pero tiene que ver con, primero es cómo tratás al animal, o sea, lo que se llama bienestar animal, que de vuelta, no puede tener ningún tipo de producto farmacológico, no se lo puede tratar, es 100% en su hábitat natural, donde dos veces por día naturalmente la vaca viene al tambo como para ser ordeñada, y después la otra parte tiene que ver con cómo se alimenta la vaca, o sea, que es su plan alimentario, de lo cual dentro de las pasturas tienen que ser pasturas 100% naturales, no puede haber ningún agroquímico, no puede haber ningún fertilizante, entonces, desde ese lado es 100% natural, o sea, es como se comía antes, que parece raro, que es que ahora el que hace las cosas como se deberían hacer tiene que certificar y el resto no, pero bueno, son la nueva forma que tenemos y la verdad que por suerte lo que es la conciencia de la sociedad, donde hoy vemos que en el Parlamento se están hablando de tratar de tener mejores tablas nutricionales, que se realmente cuando hay un alimento que no cumple con ciertas condiciones que la gente lo sepa, y me parece que es un debate muy interesante, y bueno, y por supuesto hay un crecimiento a nivel mundial de lo que es alimentación saludable o alimentación consciente, y bueno, y nosotros por suerte nos posicionamos muy bien, hoy vendemos en todo el país, tenemos 250 clientes, vendemos en los mejores restaurantes, en los mejores hoteles, la verdad que por suerte nos va bien. Bien, estamos conversando con Mariano Berenstein, y bueno, hemos vivido un año muy particular, de muchos cambios, básicamente, ¿cómo se ha sobrellevado todo esto desde la producción, desde lo que es Santo Padre? Bueno, es interesante la pregunta, nosotros pertenecemos al clúster Quesero de Tandil, donde claramente somos toda la industria de lácteos, que la verdad que es un modelo a nivel nacional, que la verdad que funciona muy bien, compartimos muchas prácticas entre todos los colegas, y obviamente que cada uno tiene como un objetivo a nivel de negocio diferente, en nuestro caso, durante la pandemia, la verdad que por ahí a diferencia de otros, de vuelta, hay un crecimiento a nivel mundial de consumo de producto orgánico, nosotros al ser el único Queso Orgánico de la Argentina, la verdad que tenemos muchísima demanda, hoy todo lo que producimos lo vendemos, que eso la verdad que no pasa, pero también está bueno contar estas cosas, porque la verdad que nosotros somos muy orgullosos de lo que hacemos, el equipo que obviamente que yo lidero, pero que estamos todos muy contentos, porque realmente hoy es una oportunidad única, y durante la pandemia hemos crecido en ventas, porque quienes son los consumidores de productos orgánicos se quedaron en las casas, entonces podrían consumir, la verdad que hoy hay muchísimas plataformas que permitieron que la gente pueda adquirir nuestros productos en distintas partes del país. Una tal de fábrica acá en Tandil la conoces, ¿no? Sí. Sí, sí, un poco. La verdad que de fábrica nos ayudó muchísimo a todos los colegas a poder tener una propuesta integral de demostrar que estamos acostumbrados a convivir con la calidad y me parece a mí que fue un gran acierto sumarnos todos y poder llevar a la mesa de nuestros clientes una propuesta integral. Bien. Estamos hablando con Mariano Berestein de fábrica.com y los quesos Santo Padre, estos quesos orgánicos que ya están, como bien decía él, en todo el país. Escuchame, vamos a lo importante. Verdades y mitos sobre quesos. Ese es el título. Vos lo desarrollás como quieras y después te hacemos algunas preguntas puntuales porque estamos teniendo algún problemita con la proboleta. Perfecto. Bueno, primero y principal. Primero hay que entender de dónde viene el queso. El queso viene de la leche y obviamente en general los quesos, obviamente nosotros hacemos queso de vaca, pero tenés queso de oveja o de cabra o mismo de búfala o de otros tipos, pero en general hay como dos corrientes, el que es prolácteos y el que es antilácteos y me parece que ahí es donde hay que poner un poquito de manto, de lógica y tratar de tener un sentido común. La realidad es que hay mucha gente que está... Primero tenemos que entender, voy a tratar de unificar el idioma para después poder desarrollar y sí contestarte, quedate tranquilo que el tema de la proboleta te la voy a responder. Generalmente cuando nosotros nacemos, durante nuestra lactancia, lo más importante es justamente adquirir la lactancia de nuestras madres. En general, después obviamente durante todo el proceso posterior a nuestra lactancia, ahí es donde hay diferentes corrientes donde dicen que los quesos son buenos para la salud y después hay otra corriente que dice que no son buenos. Y la realidad es que entre el blanco y negro, mis padres me enseñaron que hay mucho gris. Entonces en general es como todo, es un equilibrio. Obviamente que el exceso de algo no es bueno y obviamente que hoy con el acceso a información, muchos hablan de lo que es calcios o de lo que son minerales o de lo que son vitaminas, que es solamente los lácteos, la realidad es que no es así hoy en muchos diferentes productos, legumbres, verduras, o sea el calcio está presente, por lo tanto no es que es una fuente única los lácteos, pero claramente hay muchos estudios que demuestran que los lácteos posterior a la lactancia son muy muy buenos para la salud. Obviamente que hay gente que es intolerante a la lactancia, o sea, no quiero entrar en lo que sería como algo más técnico, pero tenemos que entender que la lactosa tiene como dos componentes, o sea, que es la lactosa y la glucosa, y justamente lo que hace el cuerpo es la lactasa rompe esas dos componentes y es lo que hace que nosotros podamos asimilar todos los nutrientes que tiene. Entonces cuando una persona es intolerante a la lactosa, justamente no tiene esa capacidad de generar esa enzima que es la que rompe esos dos componentes. Entonces ahí es donde hay productos deslactosados que permiten eso y permiten, obviamente, pero de vuelta, tiene que ver con un tema cultural, como toda la alimentación a nivel mundial. O sea, nosotros en Argentina consumimos mucha carne, en comparación con otros países consumimos tres o cuatro veces el valor per cápita anual, pero bueno, tiene que ver, de vuelta, el consumo de los lácteos tiene que ver con un tema cultural. En este caso, y volviendo un poquito más a tu pregunta que tiene que ver de los quesos, en general los quesos se dividen en tres, tenemos los quesos frescos, los quesos semiduros y los quesos duros. Los frescos, obviamente, son los que conocemos más como un cuartirol, un por salud, son productos que tienen como menor grado de maduración, por lo tanto tienen como más agua dentro de su componente, y obviamente que esos quesos tienen en proporción un nivel de grasa menor, porque en proporción, como hay más agua, el nivel de grasa es menor. A medida que va pasando el tiempo, cuando vos pasás a una masa semidura y dura, obviamente con el paso del tiempo esa agua se va evaporando, y entonces va quedando la grasa, que obviamente a lo largo del tiempo tarda mucho más en disolverse, y es ahí donde pasamos a tener mayores niveles de grasa dentro de los quesos. Ahí, justamente, uno de los quesos, yo llamo como los quesos argentinos, o sea, la provoleta, en verdad, es un queso argentino, o sea, viene parte de la receta del provolone italiano, que a nosotros alrededor de 1950 adoptamos, y lo que hacemos es, como a nosotros somos muy partidarios de la carne, la provoleta parrillera nace desde el asado, y es ahí donde se arma un provolone con pasta hilada, que se genera justamente lo que sería el tubo del provolone, o provolone parrillero, donde se cortan rodajas, y donde nosotros compramos en el supermercado, porque la verdad es un producto que queda muy bien. Mariano, perdóname que te interrumpa, porque nos queda muy poquito tiempo, y bueno, nada, nos tenés que decir cómo se hace justamente el provolone para no, digamos, no perderlo en el intento. Perfecto. Mirá, el provolone, en general, el secreto para hacer una buena provoleta tiene que ver con un solo secreto, que tiene que ver con que el recipiente que nosotros usamos hay que precalentarlo, o sea, eso es fundamental. Eso es la clave. La clave es precalentar el recipiente, y en general tenemos tres distintos recipientes, tenemos como unas cazuelas de barro, después tenemos las de cerámica, y después tenemos las de hierro. En general el secreto está justamente en precalentarlo. La más normal que conocemos es la de hierro, yo recomiendo las de barro, las de barro mantienen una temperatura constante, cuando llegan a una temperatura máxima mantienen, me parece a mí que es lo mejor, o sea, si yo tendría que recomendarte qué comprarte, te recomiendo que compres barro, pero después lo importante es precalentarlo a fuego máximo, que esté bien, bien precalentado, y el queso, después una vez que está bien precalentado, cuando vos tirás la rodaja, que de vuelta la rodaja no tiene que estar de la heladera, el queso siempre hay que sacarlo un rato antes, ya sea para picada, para rallar o para lo que sea, el queso siempre tiene que estar fuera de la heladera, porque tiene que ir a temperatura ambiente, esa es la mejor condición, y vos después lo tirás sobre la parrilla, o sobre, en verdad, sobre el recipiente, y ahí, en general, a mí me gusta hacerla vuelta y vuelta, o sea, a mí me gusta que esté toda crocante por afuera, y que adentro esté derretida, eso se hace muy fácil, no importa el recipiente que tengas, para poder hacer la parrilla típica, que a uno le encanta hacerla como directo, sobre la rejilla de la parrilla, la realidad es que hay que tener mucha práctica para poder hacerlo, porque si no se te va a desarmar, en general, hay alguna gente que dice, mira, hay muchas técnicas, hay una técnica que es, se moja la proboleta y se empana como en harina, como para que no se desarme, yo estoy muy en contra de esa escuela, quiero decirlo, porque para mí, agregarle harina al queso va en contra de mis principios, pero de todas maneras, es una forma que lo que hace, la harina lo que hace es justamente absorbe la materia grasa, y hace que se genere una costra rápida, pero en general, si vos tenés una buena proboleta, no debería pasar, entonces vos lo que haces es, precalentás a fuego máximo, la proboletera que tengas, tirás el queso, y vos vas hirviendo que va a ir comiendo, vos no tenés que hacer nada, solamente tenés que dejar que el fuego selle el queso, y una vez que ya, cuando ya llega el corazón, y vos con un cuchillo, ya ves que ya se desprende sola de abajo, porque el mismo queso larga un aceite, no hay que poner aceite, nada, simplemente es precalentar el recipiente, y una vez que vos haces eso, lo podés dar vuelta, como para hacerlo vuelta y vuelta, y después, a muchos les gusta tener como las líneas de la parrilla, que eso es muy fácil de lograr, eso es, hay que limpiar bien la parrilla, para que no haya ningún recibo de carnes anteriores, obviamente en la parte donde vas a hacerlo, está bueno ponerlo sobre la parte máxima, y una vez que vos ya tenés la proboleta armada, vos lo único que tenés que hacer es sacarla con una pinza, y la tirás sobre la parrilla, 20 segundos, no más, para marcarla, porque exactamente, que es para marcarle las líneas, que son para la foto, son muy simpáticas, pero, si pasás los 20 segundos, perdés la proboleta, Mariano, perdón, tenemos que cerrar, ahí cierra Rodolfo, pero dice Josefina Peralta, saludos a Mariano, el tipo más pila del mundo, dice así, el tipo más pila del mundo, bueno, lo tomo, José Peralta, Rodolfo, bien, muchísimas gracias Mariano, gracias por, bueno, develarnos un poco este secreto, educarnos a los que lo venimos haciendo mal, pasándolo por Adina, a veces, así que muchas gracias, y bueno, seguramente estaremos con otros temas parecidos, en alguna otra oportunidad, porque realmente despierta mucha expectativa, esto, muy amable Mariano. Bueno, muchas gracias, que tengan lindas semanas. Ahí está, Mariano Pérez, impresionante, qué lindos consejos nos dio, desde quesos santo padre, quesos orgánicos, mirá, bollón,